¡Saludos, Tinefagos! Soy el infame Ángelo Camerani y estamos otra vez en novicuentes películas. PARA DESAKAR Soy el infame Ángelo Camerani Y esto es No me cuentes películas Bueno, y os voy a contar más películas que nunca Así que es lo que hay Espero que os estéis gustando poco a poco Cómo estamos evolucionando en el programa No somos un programa de referencia Ni somos un ejemplo de seguir Pero bueno, poquito a poquito Si estáis viendo los vídeos linealmente de mis críticas Cronológicamente veréis una cierta evolución Y si no, pues bueno, por lo menos Creo que os parecerá un poquito semidecente el programa Como he dicho en alguna ocasión Pues poco a poco estamos evolucionando esto En paralelo al programa de radio Que estoy preparando cositas del programa de radio Lo que pasa es que es un sistema de investigación Que estoy haciendo que me estaba matando Pero bueno, si queremos hacer las cosas bien hechas Pues en ese sentido tendría que tardar un poquito más Y mientras tenemos aquí las cápsulas de vídeo Aquí en YouTube O bueno, YouTube o en la plataforma que lo voy a colar al vídeo Y hablando de las películas que más me emocionan Porque podría hablar de más películas todavía Que al final acabo viendo A lo mejor no lo he visto a tiempo Que por cronología debería muter Pero realmente las que más me emocionan De las que más me motivan Pues tengo que ver Ciencia ficción, ciberpunk, arte marciales, acción No sé, un poquito de todo Ya me conocéis mi infamia, ¿no? Espero que os esté gustando Cómo lo estoy haciendo el programa Además os presento A Jackie alias Virpool ¿Vale? Pues a Jackie alias Virpool Que ahora como habéis visto en la presentación Le estoy presentando en cada vídeo Porque como no sé si estáis viendo los vídeos lineales Pues oye, por si acaso Diréis, ¿y qué hace aquí? Es uno de los colaboradores que voy a tener en vídeo De la misma manera que tengo colaboradores épico decadentes En el programa de radio Pero de momento lo voy a ir presentando Para que no se queje mucho Pero no le voy a dejar hablar De momento De momento porque voy a llegar a dejarle opciones y secciones Pero de momento que no se emocione demasiado ¿Por qué? Porque al final me está pasando como una cosa Que me cabrea bastante En el programa regular de radio Que al final los colaboradores se creen que el programa es suyo Y al final me quitan el protagonismo Y la verdad que el director del programa O al menos de este programa soy yo Vamos a hablar de Mulan Que es una película que vamos Que tenía muchas ganas de ver ¿Vale? Aunque luego hubo una polémica Disney Plus No se puso en el cine También es verdad Que la pandemia le pilló de frente Sí que hubo varias polémicas Que a lo mejor en algunas de las cuestiones de género Por el tema Me Too La gente que se molesta Por el feminismo Los machistas Etc Eso por una parte Por la otra quizás China Que no le gustó La de reflejo cultural Etc Aunque es verdad Que creo que Disney Barra América Ha intentado lo máximo posible Que esta película gustara en China Pero bueno Creo que hubo alguna polémica por ahí Y luego por último Quizás la polémica más descarnada Fue de los haters De los fans Que no le gustaba La adaptación Plana a plano Como había pasado Como El Rey León La Bella Bestia O Aladín a lo mejor Pero una de las cosas Que me gusta precisamente Es que no es una traslación literal Sino que es una película Un poco hija de su tiempo Vamos por partes Conocir un poco la historia de Mulán Que yo haya encontrado Al menos A lo mejor me corregís En los comentarios No lo sé Esta es la versión de Mulán animada Proviene Creo que es de una historia real O al menos una leyenda Que luego fue transformada En un poema O sea que ¿Pudo haber una base histórica De que existiera Mulán? A ver Lo digo que pudo Porque no lo digo Porque lo desconozca Y al desconocer lo diga que no Pero bueno Es que no me sé la historia Exactamente Si algo he leído por ahí ¿No? De la leyenda Pero no sé qué parte Puede tener de verdad O qué parte puede tener de mito Pero bueno Da igual La cuestión es que es parte De la cultura china Y aunque no fuera verdad Sí que ha sido Yo creo que tanto para hombres Como mujeres Un ejemplo de superación personal Eso por un lado Por la otra Después de ser ese poema épico Tendríamos la adaptación de Mulán De finales de los 90 98, 99 No sé Ahora mismo lo estoy diciendo todo De memoria Como siempre A lo mejor en postproducción Me corrigen ¿No? Y luego he encontrado Y he visto Una versión de Mulán Del año 2009 Ya es directamente Una película asiática Apostó No solamente Porque sabéis que está El género de guerreros Creo que se llama Wushu o algo así O Wuxia Puede ser A lo mejor me equivoco Que me corrija en postproducción Como siempre Además de hechos históricos Pues hay un poquito de fantasía Pues caminan por las paredes Saltan Un poquito como un tiki de dragón ¿No? Me sorprendió la versión del 2009 Porque era como muy muy rigurosa Muy bestia en el sentido histórica Es decir Nada de fantasía Sino que hubo como peleas reales Más drama Más estrategia Más drama histórico ¿No? Y digamos Que lo que más me hace gracia Al haber visto esa versión En base a lo que luego yo vi De Mulan Es que digamos Que esta película de Mulan La última La de Disney Ha mezclado esas dos cosas Digamos que tiene Esa alegría Disney por un lado Que se ve en momentos puntuales De la película Y luego tiene ese Intención de ser rigurosa Históricamente O un intento ¿Vale? Para ser un poquito más seria Que eso para mí En mi opinión Que yo creo que eso era fundamental Para que esto se pudiese exhibir en China Lo que pasa es que Lo bueno que le han quitado Podía haber sido más melodramático Porque en China Y en Asia En Japón Y en Hong Kong Y demás Son muy dados A estirar ese dramatismo ¿No? Digamos que Hay que reconocer Que el dramatismo Está en su justo medida Aunque son creo que Casi dos horas Pero los que sois fans Gracias a la ola que vino Gracias a Tiki Dragon Que yo creo también influyó Matrix Un poquito John Woo Toda esta ola de cineastas Que vienen de Hong Kong A Estados Unidos Y que luego integran Un poco la cultura A partir de Tiki Dragon Nos llegaron más Esas producciones de China De Asia De Corea del Sur Pero de Corea del Norte Creo que no sé si ahora Este tipo de cosas Creo que hizo una prima de Kaijus Pero ahora mismo Tendría que confirmarlo Hereda esa tradición de Tiki Dragon Que nos moló tanto ¿Vale? Sin pasarse Hay que reconocerlo Resumiendo Tendría como tres partes diferenciadas Yo creo que coinciden un poco Con los tres actos Un primer acto Que intentan que recuerdes Al tema animado Sobre todo Cuando está ahí en la aldea de pequeña O cuando la intentan casada Han eliminado pues a Wushu y demás Aunque le han puesto un poco Como un símbolo de un ave fénix En vez de un dragón Eso me ha parecido bien Porque al final Son adaptaciones diferentes Has hecho dos entidades diferentes No una fotocopia plano a plano Y digamos que tiene su sentido La película Porque la chica Digamos que en este caso No es que es una chica Que sea torpe Y que luego se vaya transformando Por las circunstancias Que bueno Que también podría tener Un cierto mérito ¿No? Tienes un arco de personaje Que es una chica Lo habríamos visto en películas Como el corazón Tras la pista del corazón verde Ahora mismo no os haré deciros Porque yo como digo Siempre digo todo en memoria Kathleen Turner Con Michael Douglas Que es una mujer de estudio En escritor y demás Que la veías con tacones en la selva Que luego Parque Jurásico 4 Lo hizo mal Porque siguió con esos tacones Que no entiendo por qué El fetichismo Porque Kathleen Turner Enseguida evolucionó En esa película De la selva Creo que es Tras el corazón verde A ver si me pueden corregir Por producir como siempre Con Michael Douglas Y se va convirtiendo En un aventurero Y sobre todo se desarrolló Su personaje en la segunda parte ¿No? Poco con lo que pasa en Mulan Pero aquí Ya desde el principio Que ahí creo Que meten algo muy americano Que es la persona Que es diferente Tiene un ki interior Como el chilo ¿Sabes? Bueno, sabéis Si os gusta Dragon Ball O las películas de arte de másteres Y demás O de fantasía Hablan del ki o el chi Que es como nuestra energía interior Que podemos lanzar rayos de energía Y demás O podemos hacer cosas Como lo hacen los monjes Y alguien Pues ella tiene un ki O un chi muy desarrollado Pero siempre tiene que taparlo Por ser mujer y demás Eso entronca en algo muy americano No por el tema del feminismo Sino porque los americanos Siempre han dicho Que hay alguna persona Que dice Tienes un destino marcado De ser más que la O mejor que la mayoría Si hombre o mujer Es un discurso muy americano De que a lo mejor Contrasta con la sociedad china Porque la sociedad china No es así La sociedad china Que hay luego Una parte en la película Entran camas con el honor La comunidad Es curioso Cómo meten con calzador La forma de pensar De los americanos En una sociedad china Que son todos Completamente diferentes En algunos aspectos ¿Vale? Aunque el honor Jason Scott Lee Que creo que lo digo de memoria Jason Scott Lee Creo que lo digo bien Que fue Le conocemos sobre todo Por haber interpretado A la biografía de Bruce Lee Que tenemos muy desaparecido Y muy desaprovechado Luego tenemos A Jet Lee Haciendo de emperador Que casi no hace nada Pero bueno Mola verla ahí Como ya está bastante Hay rumores de que estaba mal Y luego tenemos A Gong Lee Que hace un poco Me da mala Que sería como el espejo No maligno Sino oscuro Con respecto a ella De cómo tienes que ser Cómo tienes que comparterte Con respecto a la sociedad Y cómo influyen Nuestras decisiones Y por último Como os decía Yo creo que descuadra Es la parte americanizada Creo que está dirigida Por una mujer Pero bueno Yo creo que el tema De géneros en esta película No influye Influye la mentalidad americana Con respecto a la mentalidad asiática Cómo chocan esta película Que en el segundo acto Sí que pueden explayarse Con la mentalidad asiática Y luego la parte final Que la vais a morar Tiki Dragón Artes marciales Fatalities Fatalities O sea Moran un montón Los fatalities Las artes marciales Momentos cumbres Y demás Que ahí sí lo vais a ver En una estética muy bonita Sobre todo en la lucha Del palacio final Y nada La película es una estrella mezcla Lo que pasa Que mi conclusión Que sois fans del género Sobre todo Desde Tiki Dragón Y todas las películas La maldición De la casa De las dagas Creo que era La maldición De la casa De las dagas voladoras Hay un montón de películas Que vinieron a raíz De todo el éxito Desde allí hacia aquí Que tuvieron como más Con Cho Jung Fat Y con un montón de actores Así de renombre Sí que a lo mejor La película puede parecerle Un poquito más ñoña Al que está acostumbrado Al cine asiático y chino Puro De wushu Y de artes marciales A lo mejor Hero Pero yo creo que también Hero Que también protagonizado por Jet Li Se intenta reflejar En ese tipo de películas Pero bueno Hace lo que puede Me parece una apuesta Muy decente Y mucho mejor Que a lo mejor Fotocopiar la película original Así que nota que le daría Por un 7 y 7 y medio Podría ser mejor Pero bueno No sabemos si habrá Segunda parte Quién sabe Así que nada Como siempre se lo decís Comed mucho su VHS Blu-ray beta DVDs No seáis como el infame Angelo Keplani Y que la opulsión Os acompañe Y que la opulsión Y que la opulsión Y que la opulsión